¡Suscríbete! 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 Desde la hora, como el fiel de la vida La vida siempre sabe a poco Si no dejas de escapar de la madera Y aunque creas que estas dos Se acompañan juntos a la vida Te abrí un favor de descanso Tu infierno personal ¡Monten gracias, Cristal! ¡Monten gracias, Cristal!